Telescopio James Webb, descubrimiento aterrador de las luces de la ciudad. Cada día los descubrimientos nos están dejando sin palabras, y solo a la espera de lo que pueda pasar en un futuro. En el caso de hoy, las luces de la ciudad nos están dejando cada vez más perplejos. Bienvenidos a un nuevo video. Pero antes de dar paso con este nuevo enigma, te invitamos a que te suscribas y actives la campanita de notificaciones para que no te pierdas nada de lo que sucede fuera de nuestro mundo. ¡Comencemos! Por medio de un potente telescopio llamado James Webb, los científicos le han puesto el ojo a una aparición de luces que muestran un planeta, pero que se encuentran iluminado por una fuente de luz de dudosa procedencia, donde se llega a la posible teoría de que puede existir vida en dicho planeta. Es imposible determinar cuántos planetas existen realmente en nuestro sistema solar, pero hasta ahora se conoce la existencia de un cuatrillón de ellos solo en la galaxia, pero se ha estudiado la posibilidad de que en otra luna o en algún planeta haya vida extraterrestre, queriendo saber si en poblaciones más avanzadas y qué tan desarrollada es la vida en otros seres interplanetarios. En varios estudios realizados se ha visto cómo un planeta cercano al nuestro nos puede llevar a la solución de tantas preguntas. Aquí es donde la pieza más importante aparece. Los exoplanetas hallados fuera de nuestro sistema solar son extremadamente misteriosos, los cuales mantienen un movimiento muy irregular, donde ningún telescopio ha tenido la capacidad de verlo hasta ahora. El Jace Webb marcó una solución bastante práctica para los científicos, ya que antes solo se podía usar fotometría de tránsito y espectroscópica Doppler. El nuevo planeta que está más cerca de la Tierra se denomina Próxima B, siendo un exoplaneta que está a solo 4.24 años luz de la Tierra, y entre él y el Sol orbita Próxima Centauri, quien también se encuentra bastante cerca de nosotros. Los científicos creen que el descubrimiento de Próxima B está localizado en la zona habitable de su propio Sol, mostrando ese hallazgo en 2016, cuando se vio por primera vez la muestra de este planeta. Se cree que en los exoplanetas existe vida alienígena, por el simple hecho de que están muy escondidos y son exageradamente difíciles de localizar. Pero lo que hace que los científicos se enfoquen en Próxima B es la aparición de la luz artificial en él, emanando rayos de luz a la parte oscura de los demás planetas, dejando atónitos a los científicos que vieron este nuevo descubrimiento, haciéndolos pensar que esa vida afuera de nuestro planeta esconde gran cantidad de tecnología y una posible civilización que está más avanzada que la nuestra. Parece imposible localizar vida en un planeta que se encuentra años luz del nuestro, pero esto es posible gracias al desarrollo del telescopio James Webb, el más largo y potente telescopio espacial jamás creado. La habilidad que caracteriza a este artefacto es la capacidad de transmitir imágenes, pasando por las nubes de polvo por medio de espejos masivos enchapados en oro, creando imágenes inimaginables para nosotros. Gracias al James Webb se podrá ver qué sucede en los exoplanetas habidos en la galaxia. Uno de los enfoques principales que ha tenido la investigación de estos planetas es que para la existencia de vida fuera de la Tierra, estos nuevos mundos deben tener características similares a nuestro planeta. Por ello, Próxima b es comparado constantemente con la Tierra. Este exoplaneta es 1.27 veces más grande que la Tierra, manteniendo una distancia de 4.6 millones de millas entre él y su Sol, manteniendo una considerable distancia entre nuestro Sol, que está a 93 millones de millas de distancia, mostrando cómo se aleja el 5% más que nosotros. Algo que deja más certeza de la posible aparición de vida en Próxima b, es que hace posible la aparición de agua en su superficie, además de implicar material terrestre como montañas, conectando la nueva puerta de vida al espacio, marcando las mismas características de la Tierra. Solo que éste se mueve de manera sincronizada, y siempre mantiene un lado con luz y otro completamente oscuro. Ahora que lo sabes, tú mismo puedes ver los movimientos, y comenzar a buscar vida más allá de la Tierra. Los científicos se mantienen en pie al querer hallar luz artificial en este planeta, afirmando que ambos lados del exoplaneta pueden brillar con luz producida, tanto el oscuro como el iluminado por el Sol. Gracias al telescopio, es posible calcular las ondas de luz transmitidas por el planeta y las estrellas que están en el lado oscuro. Existe la posibilidad de que muchas criaturas hayan habitado en el lado oscuro de este planeta, pero ¿se habrán cansado y decidirían construir luz artificial para ellos? Se conoce como diversos seres tienen la capacidad de ver en la oscuridad aquí en la Tierra. Puede que los alienígenas provenientes de otro mundo tengan esta misma capacidad, pero hayan querido desarrollar su propia luz. Por otro lado, la parte luminosa de Próxima B está expuesto a rayos X y una radiación exagerada, por lo que la probabilidad de posibles habitantes se reduce de manera considerable, pero sigue existiendo la posibilidad de vida. Las señales de vida se han buscado entre 20.000 estrellas lejanas rojas. A pesar de que estas investigaciones son realizadas por el telescopio Hallen, que sigue siendo potente, pero la utilización del James Webb será más que certera para lograr los objetivos. Próxima B ha dado mucho de qué hablar, ya que hace algunos años se emitió una señal de radio transmitida de manera efectiva hacia nuestro planeta, durando 30 horas la transmisión antes de desaparecer, siendo la causante de la obsesión por Próxima B. Un revolucionario proyecto espacial involucra enviar un equipo con nanotecnología al sistema de Próxima B, siendo algo tardado, pero lo más suficientemente efectivo para determinar qué sucederá en un futuro. El Kepler-452b ha sido uno de los estudiados, mostrando que mantiene una vida habitable similar a la Tierra, manteniendo la posibilidad de que un planeta del tamaño de la Tierra orbite los diversos soles en este momento. Se estima que 200 millones de planetas sean habitables igual que la Tierra, dando aún más certeza de que no somos los únicos seres vivos y conscientes que hablamos en la Tierra. ¿Qué opinas? ¿Qué Próxima B pueda ser un nuevo destino en nuestro sistema solar y de que haya más vida que conocer? No olvides dejarnos tu comentario si crees en la posibilidad de vida más allá de nuestra Tierra. Manito arriba si te gustó el video y suscríbete para que sigas sorprendido. ¡Nos veremos en la próxima! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!